Hoy en El Explicador Los arándanos y otros frutos similares como las ciruelas tienen un color azul profundo muy peculiar cuando están maduros, pero si los exprime el jugo es de color rojo al igual que su interior. Un equipo de expertos recurre a la mecánica cuántica y a la óptica para entender esta paradoja y en el proceso descubre datos de gran valor para muchas industrias. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una de las lunas más pequeñas del sistema solar tiene un océano de agua líquida. Además, este océano se formó hace poco tiempo. Este doble descubrimiento abre nuevas perspectivas sobre la historia de la vida en nuestro vecindario celeste. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.